Concretan reunión dirigentes del PAN y del PRI. El diálogo y la civilidad política debe ser a favor del desarrollo de Tabasco. Coinciden Jorge Ábalos y Francisco Herrera. Villahermosa, Tabasco, 19 de agosto de 2012. Al concretar una reunión con su homólogo del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Francisco Herrera León. El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, PAN, Jorge Luis Ábalos Ramón, comentó que este acercamiento forma parte del ejercicio de diálogo y civilidad política que debe prevalecer para favorecer el desarrollo de Tabasco. Fue una plática en la que la principal coincidencia es que todos los institutos políticos debemos sumar esfuerzos, cada quien desde la trinchera que le corresponda, y que los ciudadanos vean que los acuerdos a favor de ellos se pueden alcanzar con la participación de todas las fuerzas políticas, destacó. Ábalos Ramón, dijo que los diálogos que se están concretando con los diversos actores políticos de la entidad, servirán para sin duda en un futuro se pueda realizar una reunión formal con el gobernador electo Arturo Núñez Jiménez. Reiteró que cuando estuvieron en campaña todos liderazgos y los partidos prometieron buscar el bien para Tabasco, entonces cada quien desde la ideología a que a bandera debe aportar la parte que le corresponda. Continúa PAN preparación de legisladores y gira por municipios, por otra parte, el líder panista, dio a conocer que este lunes por la tarde sostendrá una reunión de trabajo con los próximos legisladores panistas, Mireya Zapata Hernández y Francisco Castillo, así como con la suplente de Juan Francisco Cáceres de la Fuente y que en septiembre entra en funciones, Solange Soler Lanz, para continuar la preparación y capacitación de los panistas. Para finalizar, informó que durante esta semana se realizarán giras de trabajo con las estructuras municipales de Teapa, Jalapa, Tenosique, Balancán, Emiliano, Zapata, Jonuta y Centro, como parte del ejercicio de análisis y reflexión y de las tareas que se emprenden en cada una de las dirigencias municipales.